Mi barrio de Puntale Venada por la cansa y otra empresa con mucha guasar Desde la azotea aún de toda nuestra casa Vemos como las aguas que nos bañaban están prohibidas Rondiendo la alegría que a nuestro barrio siempre le dio Antes venían de todo Cádiz a remojarse en nuestra origina Y los domingos los secarían por tantos niños buscando conchitas Están matando mi linda playa con toda su plata y encerrar Fuera muralla, tabique o tapia, mi playa quiere tener libertad Fuera muralla, tabique o tapia, mi playa quiere tener libertad